Policía Nacional Civil listos para brindar seguridad en estas elecciones, la información con el comisario Ángel Quiroa de León. Total de 75 elementos que nos van a añadir en apoyo, vamos a hacer nuestro estado de fuerza de aproximadamente de 410 efectivos policiales y pues vamos a brindar seguridad a todos los centros de votación que se van a instalar y la seguridad en el traslado de las papeletas hacia los diferentes centros de votación y así también pues a su retorno, la seguridad en el centro de acopio, en el centro de cómputo y pues seguridad en carreteras, la seguridad en las estaciones eléctricas, las tablas de telefonía y pues también vamos a tener unos grupos de reacción para que puedan intervenir en casos de que se dé alguna alteración al orden público y pues van a estar ubicados estratégicamente, ¿verdad? y ahora pues ya para esta segunda vuelta electoral, tomando en cuenta los antecedentes que se dieron para la primera vuelta en San Pedro Pinula, ahí pues se le va a prestar especial atención a este municipio y pues ahora hay una variación en cuanto a los centros de votación que se van a instalar allá, todos van a estar en el casco urbano, ya no van a haber centros de votación en las aldeas, esto pues nos va a facilitar a nosotros también tener mayor control del dispositivo de seguridad y del orden que en cada uno de los centros de votación que van a haber en este municipio. para los T21, los chapines y el mundo